Desde el primero de febrero se suceden en barrios y comunidades los debates populares en torno al proyecto del Código de las Familias. Más de 78 mil puntos de reunión están previstos hasta el 30 de abril de 2022 en aras de enriquecer un texto construido sobre bases profundamente democráticas e inclusivas. En cada uno de esos encuentros, los supervisores de los consejos electorales juegan un rol esencial. Los supervisores son ciudadanos cubanos de reconocido concepto público que sin ser autoridades electorales tienen facultades para evaluar y supervisar todo lo relacionado con el cumplimiento de esta ley. Donde nuestra función principal se dedica en controlar, verificar y a su vez apoyar en las funciones correspondientes al proceso de consulta. Tanto en las mesas que están recopilando toda la información estadística y los datos, como la calidad por ejemplo de esas actas que se están complementando dentro del proceso electoral. Solo en Villaclara laboran 114 supervisores. 97 de ellos tienen formación como juristas y otros 17 son profesores con amplia experiencia en anteriores procesos electorales. Esto es un proceso sobre todo auténtico que refuerza la soberanía nacional y precisamente esta función de supervisor se nos ha encargado precisamente realzar y potenciar lo ligado y relacionado con cada una de las fases del proceso electoral. Realzando precisamente la autenticidad, la originalidad y sobre todo la cubanía que se le impone a este proceso electoral actual. Desde Villaclara, Cristian Serafín y Junier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.